De regreso con más aquí en nuestro programa de Mujer y bueno vamos a en este instante hablar de otros temas porque los preparativos para el carnaval ya iniciaron, las familias se organizan para celebrar esta fiesta con todo lo que la tradición manda y yo les quiero contar que en Cuenca se realizan cada año la feria de dulces típicos y obviamente nuestra reportera Sandra Vélez se encuentra en el lugar y bueno nos va a contar más sobre estas delicias, así que Sandra cuéntanos que novedades tienes. Gracias estudios y nos preparamos para el carnaval, la fiesta en la que está permitido excederse un poquitito en todo prácticamente sobre todo en el comer y claro que mejor manera de excederse y pecar que con los dulces deliciosos y tradicionales me encuentro en uno de los establecimientos que prepara dulces para carnaval y para todas las fiestas y también cuando no hay fiesta usted puede encontrar aquí los dulces, la responsable de esto la señora Rocío Juca una hábil persona que prepara desde hace mucho tiempo atrás los dulces tradicionales desde cuando doña Rocío en este negocio Muchos años he vivido preparando estos dulces y también trabajé un tiempo donde las madres soblatas y ahí se le he cogido todo la receta de ellas Ellas guardaban con mucho celo estas recetas Sí, ellas preparaban de todo y como vendían ahí en el convento entonces yo entré a aprender ahí y tengo la receta de ellas Igualmente el dulce de corpus que ellas trabajaban pero ahora yo trabajo durante todo el año aquí en este local hermano Miguel Muy bien, vamos a describir un poquito los dulces que tenemos ahora, en este momento usted está preparando otros Estoy elaborando el dulce de higos y también el dulce manjar de leche, en el dulce de leche también se pone coco para que salga más rico Y los deliciosos y los confitados, ¿no? Sí, los dulces confitados y también el dulce de durazno Y claro, el pan, no puede faltar El pan también, sí, el pan hacemos de toda clase como piden los clientes Pan de huevo, pan enmantecado, pan mestizo, empanadas con queso, sin queso, todo como pida el cliente Bien, son las delicias del carnaval, las delicias de dulce del carnaval Y afortunadamente esta tradición no se pierde Pese a que ya no hay la facilidad ni el tiempo que antes existía para preparar en los hogares Pues ahora en los establecimientos de la ciudad usted puede encontrar estos deliciosos dulces Y disfrutarlos con su familia, al igual que se lo hacía en épocas anteriores Seguimos con ustedes, Estudios